¡Todos a bailar con la cumbia del Lobo Beto! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar ¡Exacto! Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar ¡Exacto! ¡Exacto! Dando la cumbia del Lobo Beto Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar ¡Exacto! Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Dando la vuelta con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta pa' que se diviertan Todos en la granja vienen a bailar Ahora todos juntos vamos a aplaudir Que suenen las palmas para festejar Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Con el Lobo Beto vamos a bailar Y con la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Llegó la cumbia del Lobo Beto Todos al ritmo bailando van El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está ¡Exacto! Estaba Bartolito durmiendo bajo un árbol Cuando una manzana insuficiente se cayó Se despertó de golpe y dijo preocupado ¡El cielo está cayendo! ¡Le avisaré a Zenón! Al ir por el camino lo vio el Lobo Beto Y preguntó curioso ¡Bartolito! ¿A dónde vas? ¡El cielo está cayendo! ¡El cielo se rompió! ¡No hay tiempo que perder! ¡Le avisaré a Zenón! Bartolito, Bartolito, ten cuidado por favor Pues me contaron que el Lobo Beto es astuto y engañando es el mejor Al ir por el camino el Lobo y Bartolito entraron en el bosque en busca de Zenón Si tomas este atajo lo encontrarás muy pronto Así lo engañó y en el bosque lo dejó ¡Exacto! Fue a la casa de Zenón Vio la puerta abierta y se asomó Encontró un plato con galletas Con mucho sigilo las tomó Pero Bartolito sospechó No le hizo caso y lo siguió Al Lorito Pepe encontró Y lo envió en busca de Zenón Bartolito, Bartolito Ten cuidado por favor Pues me contaron que el Lobo Beto Es astuto y engañando es el mejor Entraron a la casa para ahuyentar al Lobo Y cuando los vio Del susto se cayó Se fue corriendo al bosque Y ya no regresó Y del cielo que se cae Zenón no se enteró Porque al comer galletas Bartolito se olvidó Ay como pase a esa gallinita Que bonita Estaba la gallina Cocorita Cuidando sus bolitos Cabinando Y mientras paseaban por la granja Empezaron a cantar una canción Kiri 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 kiricoroco 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 La rana y el sapo miraban A la gallina y sus bolitos cucoreando y todos juntos cantaron Y todos juntos cantaron una canción De giricoroco Quidiki kiricoroco Quidikiri kiricoroco Quidikiri kiricoroco Quidikiri kiricoroco Quidikiri kiricoroco Y así se fueron sumando los amigos de la granja Cantaron también bailando la canción de Kiri Corocó Kiri 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 Corocó Y así se fueron sumando los amigos de la granja Cantaron también bailaron la canción El Kiri Corocó, Kiri 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 Corocó 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 ¡Queremos la piñata! ¡Siii! ¡Baje! ¡Baje la piñata! ¡Baje la piñata! ¡Queremos la piñata! ¡Caerá una catarata! ¡De ricas golosinas! ¡Rompamos la piñata! ¡Aquí está fuerte el palo! ¡Suerte hay que tener! ¡Atento si la rompes! ¡Porque todo va a caer! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Y si tú no puedes! ¡Me toca a mí! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Rompamos piratas! ¡No estés distraído! ¡Es muy colorido! ¡Romper la piñata! ¡Es muy divertido! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Y si tú no puedes! ¡Me toca a mí! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Y si tú no puedes! ¡Me toca a mí! ¡Rompamos la piñata! ¡Queremos los juguetes! ¡Cohetes y bonetes! ¡También caen chupetes! ¡Escucha a tus amigos! ¡No seas adivino! ¡Te guían el camino! ¡Y haces remolidos! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Y si tú no puedes! ¡Me toca a mí! ¡Rompamos la piñata! ¡Por ahí no es! ¡Vamos a intentarlo una y otra vez! ¡Rompamos la piñata! ¡Está justo por ahí! ¡Rompita la piñata! ¡Juntemos golosinas! ¡Vamos a compartir! ¡Juntos 5.123! ¡Juntos 5.123! ¡Juntos 5.1%ol! ¡Juntos 6.123! ¡Papáfale! ¡Juntos 6.124! El más grande de yo ser, Toro Lolo, es mi nombre, presten mucha atención Esta es mi historia, esta es mi canción Toro Lolo, estoy jugando solo Toro Lolo, estoy bailando solo Toro Lolo, estoy cantando solo Soraya, a su casa vamos ya Toro Lolo, estoy jugando solo Toro Lolo, estoy bailando solo Toro Lolo, estoy cantando solo Soraya, a su casa vamos ya Toña Pancha y Pencherón, llegaron de un tirón Baca Lola y Batara se acercaron a mi casa, me gritaron Toro Lolo, tenemos una misión Y ya cantamos en esta canción Toro Lolo, estoy comiendo solo Toro Lolo, estoy riendo solo Toro Lolo, estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, estoy comiendo solo Toro Lolo, estoy riendo solo Toro Lolo, estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya no juego solo Toro Lolo, ya no bailo solo Toro Lolo, ya no canto solo Toro Lolo, estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya no juego solo Toro Lolo, ya no bailo solo Toro Lolo, ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya noаю solo La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava El lorito Pepe y la gallina Bataraza En la granja los animales cantan y bailan A pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción Mu mu Ki 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 Poing poing Qua 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 Brr brr Hola Pepe Si mu 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 Uuuu Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción Mu mu Ki 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 Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto ¡Soy la granja de cerón! La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola Que está muy contenta moviendo la cola Con el loro Pepe y la bataraza Le piden a Lola volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol Pero desde el cielo La luna es varón Siempre bailan conga Estos tres amigos Viven en la granja Y son divertidos La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola Que está muy contenta Que está muy contenta moviendo la cola Con el loro Pepe y la bataraza Le piden a Lola Le piden a Lola volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol Pero desde el cielo La luna es varón Siempre bailan conga Estos tres amigos Viven en la granja Y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos En la granja En la granja En la granja En la granja de Zenón Se inocó el lorito Pepe Nadie sabe que pasó En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Viene Lola despacito Y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta Y con nadie quiere hablar En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Percherón le cuenta un chiste Y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe Ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento Dijo el loro enojón Yo quería ir al pueblo Y Zenón no me llevó En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Y al final llegó Zenón Y le dijo Vamos Pepe No te enojes Ya pasó Yo te traje un chocolate Y el lorito festejó Y se lo comió Toros Bartolito Quería ser vaquero Quería ser vaquero Desde acá lejos Un bota sin sombrero Pero le faltaba un caballo Pa' montar Cuando vi un amigo Cuello largo Pata larga Si bastante singular Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Corre presuroso como corre el autobús El gallo pinto Con su cacaraqueo Dijo a Bartolito Yo quiero un maseo Cuando vi un yandú Y lo quiso montar El yandú corrió por todos lados Y el gallo no lo pudo consolar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Por cabezos de caímos Ven a la voz Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Por cabezos de caímos en el agua azul Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro Los piso soparar tú Y no soñan tú Fue que a la chava y lloraba Porque no sabía volar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Si el coro que alcanza aquí nos da el pasador Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Si el coro que alcanza aquí nos da el pasador Estas son las mañanitas De la granja de Cedón Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, Miguel, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con casquines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar El gallo canta fuerte y alto Todas las mañanas Abran las ventanas El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso Canta fuerte Se cae de un tropiezo El gallo quiere despertar A todos muy temprano Pasea por el prado Gallo, 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 gallo Soy Kikiri, kikikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo Y no le hacen caso El lobo lo asusta Y él sigue con su paso El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso La lechuza le hace Y sigue durmiendo El gallo no se cansa Y canta Por fin lo he logrado Todos han despertado Gallo, gallo, gallo Soy Kikiri, kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Gallo, gallo Gallo soy Kikiri, kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Ja, ja Me, me 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 Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Y dicen que lo tiene el lorito Pepe Brrrr ¿Yo señor? Si señor Si señor No señor Pues entonces ¿quién lo tiene? Bartolito meterete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? Si señor No señor Pues entonces ¿quién lo tiene? Percherón meterete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? ¿Yo señor? Si señor No señor Pues entonces ¿quién lo tiene? Vaca Lola meterete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Y dicen que lo tiene Baca Lola meterete Uh, ¿yo señor? Si señor No señor Pues entonces ¿quién lo tiene? El lobo El lobo Al gran bonete se le ha perdido un tirulete Al gran bonete se le ha perdido un tirulete ¡Oh! ¡Oh! Al gran bonete se le ha perdido un tirulete ¡Oh! 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 La potranca Margarita A la granja hoy llegó Con su cola bien peinada Y su piel brillando al sol Los caballos de reojo Cuando la miran pasar Admirando su belleza No hace más que preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es La potranca más bonita Y sin más ni más La siguen detrás Todos juntos a pasear La potranca Margarita Es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas Se parece a una flor Los caballos de la granja Cuando la miran pasar Se ponen colorados Y vuelven a preguntar ¿Quién será? ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es Ella es La potranca más bonita Y sin más ni más La siguen detrás Todos juntos a pasear Y sin más ni más La siguen detrás Todos juntos a pasear Una oveja toda blanca Por el prado Por el prado Descubrió Que su voz Era entonada Y allí Y allí No más Cantó Mumu Mumu Era poeta Y no sabía escribir Inventó un estribillo Y cantando dijo así Me pica la cabeza Me gusta andar al sol Me encanta comer flores Me gusta mi canción Y la vaca de la granja Cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla Y poderla acompañar Dijo Mumu Cantando Pudo así probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Mucho me gusta el pasto Muy linda es tu canción Mundo maravilloso Música tú y yo Desde entonces en la granja Se las ve paseando al sol A la oreja y a la vaca Entonando su canción Me pica la cabeza Muy linda es tu canción Me encanta comer flores Música tú y yo Música tú y yo El pato patoleo Entró en el gallinero Detrás de un gusanito Gordito y picarón Con sus dos patas chuecas Trataba de apurarse Y como era torpe Anzuelo se cayó Lo vieron los pollitos Y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado Y un poco remolón El gusanito estaba Muriéndose de risa Que gusanito Tan chiquitito y tan picarón Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Tan apurado cayó Anzuelo se hizo chichón Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Si doña pata te veniría Que papelón Corrieron los pollitos Para ayudar a Leo Querían animarlo Y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza Y pusieron tanto esmero Que el pobre pato Leo Al fin se levantó Saltaban de alegría Los pollitos contentos Y doña Bataraza Y doña Bataraza En su idioma Los retó Se pasan todo el día En vez de ir al colegio Detrás de un pato Y un gusanito muy picarón Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Tan apurado cayó Pato, pato, león Pato, pato, león Pato, pato, león Tan apurado cayó Al suelo se hizo un chichón Pato, pato, león 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 Si doña pata te veniría Que papelón Pato, 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 león Pato, pato, león Pato, 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 león Espantapájaros, espantapájaros me llamo yo Lleno de paja, cubierto de hilachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás La lluvia me entapa y el viento me amaca de aquí para allá Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Espantapájaros 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 ¡Vaca Lola! ¡Te hicimos una nueva canción! ¡Ay, qué alegría! ¡Ah! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogurt Eliges hoy ¿Qué eliges tú? Por la mañana yo bebo La leche chocolatada También me gusta untar Manteca en un rico pan La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogurt El queso hoy ¿Qué eliges tú? Por la tarde quiero beber Yogur con galletitas También me gusta probar Dulce de leche en la cucharita Mmmmm 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 ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogurt El queso ¿Qué eliges tú? La vaca nos da el yogurt La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogurt La vaca nos da el yogurt El queso ¿Qué eliges tú? La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogurt La vaca nos da la leche La vaca nos da la leche La vaca Lola ya lo buscó en el corral y no lo encontró Y entre las flores dice tampoco está Quien busca mucho es Percherón Fue hasta el lago y no lo encontró Y atrás de un árbol dice tampoco está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 La bataraza se preocupó Porque el pollito se le escapó Y Margarita busca sin encontrar El gallo Pinto no se durmió Y muy temprano fuerte cantó Pero tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 Muy preocupado, llega Zenón, no está en el auto ni en el tractor, parece que nadie sabe dónde está El roro Pepe no lo vio, el pavo y la pava dicen que no, el pato tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! Oh, 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 ¿dónde está el pollito? 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 Yo ya sé, ¿dónde está el pollito? Está prepado en un árbol Como si fuera un pajarito cantando esta canción Oh, 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 ¿dónde está el pollito? Oh, 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 oh El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La potranca asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro La vaca y la pata se fueron de paseo El toro enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro ¡Ah! ¡Ah! El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea Co-co Coro 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 El lobo Beto va merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y gallo pinto la mira y canta Co co coro coro co coro co 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 ¡Uff! El gallo pinto quiere cantar Con bajaraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió El gallo pinto quiere cantar Con bajaraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió Co co coro coro co coro co 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 coro coro co coro co 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 coro 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 co 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 coro coro co 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 Ahí viene pa pa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene pa pa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Mamá Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Pata 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 pat Los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Wooow! ¡Wooow! Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo a cantar, a cantar ¡Wooow! ¡Wooow! Bataraza, bataraza ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo a catarear, a catarear Bacalola, bacalola ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo a pastar, a pastar ¡Wooow! Percherón, Percherón ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo a trotar, a trotar Doña Pancha, Doña Pancha ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo a pasear, a pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Auuu! ¡Brrr! 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 ¡Socorro! ¡Brrr! ¡Brrr! El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción ¡Brrr! 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 Al otro día el mato ya no quiso madrugar Le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción ¡Brrr! 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 Al otro día el gallo que ya pudo descansar Le dijo a sus amigos vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción ¡Ay! MO MU KIKI KOKORO OCOKÓ CUA CUA BE BEU COCORO CoCo MU MU KIKI COCORO COCO CUA CUA BE BEU COCORO COCO Con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso, y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y ese es el ritmo de Ricky, Ricky, Maravilla Con medio peso Compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un caballito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Venga y todo eso con��ino Gracias por ver el video.